Instrucciones sencillas para moverse con el método de Tokyo. Primero, ver y localizar vuestra estación en el mapa. Punto rojo. Segundo, buscar vuestro destino. En este caso, Shinjuku. Ver la cifra que pone, 170. Una vez que sabéis eso, os vais a la máquina. Entonces, ponéis English que es más fácil. A continuación, marcáis, echáis el dinero. Muy importante, primero echar el dinero. Si no, la máquina no os hace ni caso. Calculáis lo que os cuesta vuestros billetes. Entonces, una vez que ponéis el dinero, aparecen todos los viajes que podéis hacer con el dinero marcado. Pero como somos dos, se pulsa dos. Entonces, automáticamente, aparece lo que queráis. Bueno, entonces, total, este es. Entonces, 1,70 por 2, esto es 40. Entonces, salen los dos tickets. Y como lo he puesto esto, no hay vuelta. Pero si no, abrí la vuelta. Muy sencillo. Acontactiéndome el billete, lo pasáis por el troquel. Y cuidadito, hay que guardarlo hasta aquí en el trayecto. Porque al salir por estos troqueles, si se os olvida meterlo, hay unas cuartas que están ahí plegadas, que ahora no sé si veréis bien. De repente, venezan al que se quiere ir de escaque o al despistado, se cierran y te dan todas las rodillas. Que a mí me ha pasado y no es por todo gusto. Así que no os olvidéis de meterlo a la salida. ¡Ojito!